Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Iniciativa Finanzas de Biodiversidad del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos de invitada el día de hoy a Natalia Mesa Ramírez, ella es Coordinadora Nacional de Biofin en Costa Rica y nos va a platicar la historia de un programa insignia de Biofin a nivel global que se llama Raíces y es una historia de éxito donde hablamos de inclusión financiera para pueblos indígenas, de alianzas importantísimas entre la cooperación internacional con la banca de desarrollo de un país y las personas que son las que mueven este tipo de soluciones exitosas. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia. Gracias a vos, Mariana, por esta conversación. Natalia, quiero que nos platiques la historia del programa Raíces que, como mencioné, es un programa insignia de Biofin a nivel global. Verás que, de hecho, Raíces es un proceso que comienza con la priorización desde las personas de los pueblos indígenas para definir que el turismo sostenible es la forma en la que también va a haberse reflejado una meta específica de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, estamos hablando de una historia, yo siempre digo que tiene cola, que arrancó hace más de 10 años, donde nos dieron el voto de confianza para poner sueños, prioridades y necesidades como parte de la estrategia, pero que después, desde Biofin, comenzamos a tejer alianzas estratégicas para generar una solución. Porque vos me decís, queremos turismo, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Y lo cierto es que, desde la cooperación internacional, tenemos décadas invirtiendo en turismo sostenible. Entonces, ¿qué haces de diferente para realmente saltar la dependencia que existe desde fondos no reembolsables hacia una estructura que garantice la sostenibilidad financiera de los impactos que se están generando? Entonces, comenzamos justamente con las ideas de qué podía tener esa forma para saltar de lo que llamamos de grantpreneurs, gente que depende de un grant, a entrepreneurs, empresarios y empresarias reales desde los territorios indígenas. Así que hace más, ya de unos cuatro años, comenzamos hablando con nuestros socios de Sistema de Banca para el Desarrollo, de manera que comenzamos a diseñar tanto con socios estratégicos, como también con las personas de los mismos territorios indígenas, cómo se ve un mecanismo de incubación para el turismo en territorios indígenas. Porque detectamos que eso era lo que hacía falta. ¿Cómo incubas las ideas de negocio? ¿Cómo le das esa herramienta de empresarialidad para que puedan dar el salto al siguiente nivel y dejan de depender de los fondos no reembolsables? Entonces, el proceso de diseño abarcó, de hecho, una parte de Costa Rica que está en la zona sur, que son territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas y en Pérez Celedón. Entonces, con las personas de los territorios hicimos comisiones de turismo, un proceso de escucha, un proceso de empatía, porque a veces nos sucede que creemos que tenemos la solución. Y lo cierto es que desde incluso la perspectiva que podemos tener como personas no indígenas, más bien hemos sido parte del problema de agotar la pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para mezclar y darle medios de vida sostenibles a las personas, que sean sostenibles a la vez, no solamente financieros, sino ambientalmente, y que puedan garantizar esa fuerza catalizadora con una prioridad y visión definidas de los territorios y que además siga ese modelo de proteger el capital natural y proteger el capital cultural? Al Sol de Hoy Ya Raíces es un programa que ha lanzado tres diferentes convocatorias. De hecho, recién en julio de este año, del 2024, lanzamos la tercera edición del programa y ha ganado mucha atracción, pero principalmente yo diría que el punto medular es que estamos dando una herramienta que fue construida con las personas de los territorios indígenas, que pone atención y que escucha, porque las personas de los territorios lo cierto es que representan voces milenarias que desde siglos atrás entendieron que nuestro bienestar como personas dependen del bienestar del planeta. Somos nosotros como personas no indígenas que recién estamos aprendiendo y que lo estamos poniendo en el corazón de un programa que justamente responde a la prioridad y que trae por primera vez fondos de innovación y de apoyo a emprendimiento disponibles para los territorios. Natalia, en la COP16 que va a ser en Cali, Colombia, uno de los grandes temas es cómo hacemos llegar el financiamiento a las comunidades indígenas y locales que históricamente han sido marginadas del sistema financiero de todos los países. Raíces es un ejemplo de inclusión financiera de comunidades indígenas a través del ecoturismo y de los emprendimientos turísticos para visitar las zonas justamente cercanas a la biodiversidad o inmersas en la biodiversidad. ¿Cuáles han sido en Costa Rica las condiciones habilitantes que permitieron que este programa no solo naciera sino que iban en la tercera convocatoria ya de propuestas? ¿Y cuáles fueron esos elementos que hicieron que al sistema Banca de Desarrollo le interesara colaborar con el PNUD a través de Biofin y otras entidades de gobierno y que esto fuera una historia de éxito? Sí, yo diría que en primera instancia estamos ante un ejemplo de voluntad totalmente. Correcto. Porque es entender que tenemos una deuda histórica con las personas de los pueblos indígenas y que necesitamos adaptar los procesos existentes y las ventanas existentes a esas necesidades. Entonces, al respecto, Banca para el Desarrollo ya tenía una estrategia de apoyo de innovación y emprendimiento, pero lo que vinimos a hacer es utilizar una ventana que de repente no estaba disponible para las personas indígenas y por primera vez en la historia generamos un programa específico que atiende y que usa esos recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Empresarial para poder atender la versión de desarrollo y emprendimiento que viene desde las personas indígenas, definida de esa manera culturalmente apropiada. Entonces, yo diría que uno de los puntos también es la apertura que puede existir para reinventarse dentro de elementos, dentro de mecanismos de financiamiento que de hecho ya están en el país, pero que hace falta quizás limpiar el camino de barreras estructurales que existen. Claro. Porque uno de los puntos también es que está impidiendo que las personas indígenas entren al sistema financiero, se bancaricen. Es un tema de fortalecer capacidades, es un tema de adaptar los mecanismos, es un tema de hacer acciones afirmativas e incluso además el cómo definimos hasta la selección de los proyectos, porque en raíces ahora tenemos implementado un proceso de vida de diligencia comunitaria. Es decir, no somos nosotros que estamos por fuera diciendo este es el mejor proyecto y el que me parece perfecto para esta comunidad, sino que tiene una fase donde va la comunidad y la comunidad te dice ese es el proyecto, el tipo de proyecto que queremos. Entonces yo diría que primero justo esa voluntad, esa apertura y saber que hay que poder reinventar el camino, quizás con un tema que ya estaba disponible en el país, que nunca se había pensado cómo atendes a la gente que está en condición de una agravabilidad, cómo te adaptas y cómo volvés justamente a estas opciones resilientes. Entonces necesariamente no es que vas a ir a traer los recursos financieros fuera. En el caso de raíces son recursos nacionales del país que ya estaban ahí. Los teníamos tal vez en el bolsillo de atrás, pero no nos habíamos fijado que estaban disponibles. Y se ha vuelto muy poderoso el concepto de también generar un flujo de proyectos donde pueden invertir otros socios estratégicos. Entonces literalmente tenemos un pipeline que madura los proyectos, los hace evolucionar y trae por ejemplo los recursos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para las siguientes fases de inversión. Entonces yo diría que esa es una de las apuestas ganadoras. Pero si me preguntas además, la apertura comienza con un proceso de escucha. Claro. De cuáles son tus prioridades en los territorios, qué visión de desarrollo, qué tipo de turismo. Porque no se trata del tipo de turismo que tal vez desde nuestra percepción va a tener un mercado increíble a la vuelta de la esquina. Decimos, va turismo de aventura, sino un turismo que sea culturalmente apropiado. Bueno, pues creo que con este ejemplo es muy claro que para que este tipo de programas tengan éxito se requieren de entrada todos los actores, ¿no? Como co-creadores de una solución. En este caso comunidades indígenas, sistema financiero, sistema nacional de gobierno y la cooperación internacional que juntos combinaron esfuerzos y se llegó a este programa exitoso de raíces que esperemos que continúe por muchos años más y permanezca en el país a lo largo del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Un ejemplo de Biofin para el mundo de historias de éxito de financiamiento para la naturaleza. Muchas gracias.